En el momento que caiga la pelota, ese participante estará eliminado. ¡Suscríbete al canal! Estamos cada vez más cerca de la gran final y mantenerse a salvo en el Consejo Tribal sería una gran ventaja a sobrevivientes. Lalo Urbina ya lo consiguió. El garantizar el no poder ser sentenciado esta noche de eliminación. Lalo Urbina ya lo consiguió. antes. Uno de ustedes, cuatro, podría ser eliminado esta noche y ese collar de inmunidad individual le salvaría la vida. Melanie, estás eliminada, siéntate en tu tapete. En competencia se mantiene en Dugan, Jero y Miguel Ángel. Se debe estar haciendo fuerza en todo momento porque el sistema tiene dos fuerzas que hacen que sea complicado mantenerlo. Una liga con la cual hay que estar luchando y el peso de la estructura de la canaleta. Dugan, Jero y Miguel Ángel. Dugan, Jero y Miguel Ángel. Recordemos que los tres vienen de haber dado una gran batalla en la lucha por el primer collar de inmunidad individual que se puso en juego. Los brazos están desgastados. Ellos llevan más de ocho semanas pasando hambre y un desgaste de energía brutal con pruebas que los han desafiado a sí mismos en cada momento. No se puede aflojar en ningún instante la fuerza que están ejerciendo sobrevivientes. Están luchando contra la resistencia de la liga y con el peso de la estructura donde está la canaleta y la pelota. Jero en el centro, Dugan y Miguel Ángel en los laterales. Melany fue la primera eliminada rápidamente. Dejó su lugar en esta competencia y no podrá ganar el collar de inmunidad individual. Dugan, estás eliminada. Siéntate en tu tapete. En competencia se mantienen Jero y Miguel Ángel. Esta es la prueba que cualquier mínima duda puede costarles el ganar el collar de inmunidad individual. Dugan y Melany ya son las primeras eliminadas. Con problemas Jero en la muñeca trata de volver a reposicionar secándose las manos porque están sudando. y sí, es una prueba dificilísima. También juega en contra la presión psicológica de estar tan cerca de la gran final. Hoy conoceremos en el Consejo Tribal quién será el siguiente en abandonar su lugar en Survivor México. Jero y Miguel Ángel, cualquiera de ellos dos. podría estar inmune en el próximo Consejo Tribal, igual que Lalo Urbina. Estamos a minutos de conocer quién estará a salvo. Música 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 El calor es insoportable en estos momentos El estar tan cerca del mar Genera una sensación de humedad, de salinidad en los ojos, en los párpados Que se suma el sudor y el dolor de los brazos Miguel Ángel observa su estructura para tratar de colocarse de la mejor manera Esta batalla decide quién estará a salvo Esta noche de eliminación en donde conoceremos Quién será el próximo eliminado de Survivor México Buscan ahora apoyarse con las muñecas, cerrando los puños Ambos saben que por mínima que sea la fuerza mal empleada en esta prueba Los hará perder Es una lucha mental y psicológica Sumando que tienen un desgaste físico En el reality de supervivencia más exigente que existe en el planeta Ellos dos se están jugando el collar de inmunidad individual Haciendo cada vez más fuerza Miguel Ángel Y Jero sufriendo también las consecuencias Ambos viendo hacia abajo y consultando cómo está su contrincante El duelo de eliminación está próximo, sobrevivientes Jero, Miguel Ángel Cualquiera de los dos puede salvarse esta noche Y garantizar seguir avanzando No aflojen, continúen haciendo lo que están haciendo Ha adoptado una nueva posición Miguel Ángel Vuelve a tomar la barra con las manos Mientras que Jero se sigue apoyando sobre las muñecas En estas batallas es donde se valora las recompensas que se obtuvieron durante toda la temporada Los momentos en donde comieron bien Cómo guardaron la energía, sus estrategias Aquí lo están demostrando En las últimas instancias a las que están llegando ustedes, sobrevivientes Les recuerdo que el primer ganador del collar de inmunidad individual fue Lalo Urbina Ahora lo juegan entre Miguel Ángel y Jero Porque Dugan y Melanie ya están eliminadas definitivamente de esta batalla ¡Miguel Ángel, estás eliminado! Jero, oficialmente, tú eres el segundo ganador del collar de inmunidad individual Muchas felicidades Se veía duro Sí, estaba duro Sabes que la liga hace una presión que nunca para Claro ¿Nunca para? Nunca para Tensión todo el tiempo Todo el tiempo Es como si estuvieras haciendo unas fuercitas interminables Nada más que aquí la diferencia, tipo el de la cubeta Tú podías ver jugar con el movimiento del perno para medio descansar Aquí no tienes, no había ningún rango No sabes qué tanto puede bajar O sea, tú tenías que estar bien consciente de no bajar ni un segundo Porque tantito bajaba O sea, yo creo que tú podías haber seguido un poquito más Un ratote, pero no sé Se te fue la pelota, sí Ajá, en un acomode Ese es el tema, se bajaba Tú lo tenías un poquito más inclinado Que no las tiraba un poco más Porque yo traté de mantenerlo a la altura del ombligo Ah, te pellizcabas más la pelota Como no tenía ni idea en qué punto se soltaba Dije, pues a la segura, aunque me truene Ya si se me va, que se me vaya porque estoy roto Claro Jero, muchas felicidades Lalo y tú estarán a salvo esta noche en el Consejo Tribal Dugan, Melanie, Miguel Ángel Ustedes sí correrán peligro esta noche Y dependerá únicamente de los votos Las dos personas que irán al duelo de eliminación esta noche Les recuerdo que para ustedes tres El tótem de inmunidad personal Que aún no ha aparecido Cobra más importancia que nunca Ya que sería lo único que podría salvarlos Ir a un duelo de eliminación Miguel Ángel Las condiciones para esta batalla Sumamente complicadas El calor, la resistencia Pero además enfrentarte a tres rivales muy fuertes No pudiste ganarlo Y eso hace que estés en peligro para esta noche ¿Cómo te sientes? Lo sé, Arturo Fue un descuido mío Realmente es que esa liga te está jalando todo el tiempo Está haciendo tensión Y no sientes tú la pelota Que también está empujando para abajo Y yo creí que todavía tenía De alguna manera un poco de presión sobre la pelota Y cuando vi la pelota en el aire Sabía que estaba en peligro de ir a un duelo Pues obviamente se siente Se siente nervios quizás Pero me siento seguro de mí mismo He demostrado De lo que soy capaz He demostrado Que tengo en casi cualquier tipo de juegos Que estoy bastante completo Y contra quien pase Yo voy a dar todo por tener mi llama encendida Hasta el último momento, Arturo Esta noche, Miguel Ángel Podría ser tu primer duelo de eliminación Mucha suerte a los tres Que van a tener que jugársela En una noche tan complicada como esta Y tan cerca de la gran final Gracias, Arturo Lo sé Y quien tenga que pasar Siempre supimos que éramos los intocables Y teníamos nuestra estrategia Pero sabíamos que iba a llegar el punto En el que eso se terminaría Y pues Si paso De cualquier forma Seguiré dando todo Muchas gracias, Miguel Ángel De qué, Arturo A ti Jero, lo hiciste nuevamente Ganas el segundo collar de inmunidad individual En un gran momento Y muy cerca de la final Déjame entregártelo Con esto estarás a salvo Esta noche de eliminación Muchas felicidades, Jero Muchas gracias, Arturo Aprovechalo Buen esfuerzo, Jero Gracias Jero, hace unos momentos Nos decías que era muy difícil Concentrarte con las deficiencias físicas Que estás viviendo Y aún así Lograste ganar tu segundo collar De inmunidad individual ¿Cómo te sientes, Jero? Arturo, la verdad es que estoy muy feliz Al momento en el que pasé Pasé al juego Y sentí la liga Sabía que iba a estar durísimo Pero de alguna forma Mi mamá, mi hermana Mi tío, mi tía, mi papá Toda mi familia estuvo ahí Sosteniendo mis brazos arriba Sentí su amor Su apoyo Su disciplina Su dedicación Su entrega Y me hicieron Darme cuenta Que no Estas manos No se iban a mover De donde tenían que estar Podía reajustar Y acomodarme Pero no se iban a mover No importa Que fuera a pasar Hasta Antes me iba a desmayar De bajar los brazos De esa posición Y es todo lo que tengo que decir Estoy muy feliz Muy emocionado Por seguir en esta etapa De esta competencia Y quiero darle gracias A toda mi familia A toda la gente Que cree en mí Muchas gracias, Jero Deben de estar orgullosos de ti Felicidades Arturo, gracias Muchas gracias por vernos Si quieres saber más de Survivor Solamente tienes que darle En este click Aquí Y un poquito más Aquí O aquí